Le comentaba desde el principio del programa que hoy a las diez y media de la mañana en el Tiempo del Centro está citado el Pleno de la Suprema Corte para iniciar la discusión sobre la validez de las dos leyes que conforman el Plan B de la contrarreforma electoral. La consejera en ese marco, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República advirtió que si la Corte invalida el proceso legislativo del Plan B estaría sustituyendo en sus funciones al Congreso de la Unión. Vamos a hablar sobre lo que está en juego hoy en la Corte con el abogado constitucionalista Francisco Burgoa, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, a quien le doy nuevamente la bienvenida a esta primera emisión. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pascal, con este comunicado que creo que ya no nos sorprende, ¿verdad?, de la postura de la presidencia. Pues, a ver, sorprende una cosa que decía la Presidencia de la República o en concreto el presidente López Obrador, que ya ni le iban a tomar las llamadas, que no iba a haber comunicación con la Corte, pero sí que la hay para lanzar un comunicado así. Pero efectivamente el contenido no sorprende porque ya en ocasiones anteriores habíamos escuchado ese tipo de posicionamientos, que no sé qué tan apegados estén a lo que dice la Constitución que corresponde hacer a la Corte, abogado. Definitivamente la Corte está ejerciendo sus facultades que se encuentran en la Constitución, específicamente en el artículo 105, fracción segunda, que es el que nos habla de las acciones de inconstitucionalidad, además de la ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105, todo lo relativo a estos dos medios de control constitucional, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Es decir, la Corte sí está ejerciendo solamente sus facultades con independencia y con autonomía. Al menos este proyecto que ha presentado y que conocemos del ministro Alberto Pérez Dayán, es muy claro, si hay violaciones graves al procedimiento legislativo, se tiene que declarar la invalidez de esa primera parte del plan B, que bueno, para que se llegue a cabo esta declaratoria de invalidez, se requiere del voto de cuando menos ocho ministras y ministros al interior de la Corte. Y de ahí que este comunicado de la presidencia, pues me parece muy grave por la forma en cómo quiere seguir presionando a las ministras y los ministros para que no vayan a estar votando a favor de la invalidez. Y además, parece que con este comunicado les da argumentos a los simpatizantes de Moreno, de la 4T, para seguir atacando y descalificando a la Corte, porque no es posible que la Corte pueda sustituir al Congreso de la Unión. Al contrario, la Corte viene a garantizar que se respete la Constitución, que se mantenga firme el principio de la división de poderes y el equilibrio que debe de existir entre los poderes. Pero de ninguna manera la Corte estaría sustituyendo al Congreso. A ver, lo que está en discusión es el fondo o la forma, es decir, el fondo, lo aprobado, tiene contradicciones con la Constitución o el proceso mediante el cual se aprobó es inconstitucional porque no se siguió el debido proceso legislativo. Qué bueno que lo preguntas, Pascal, porque nos permite recordar que dentro de este proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán lo organiza a través de la exposición de 14 temas. En los dos primeros temas, el ministro Pérez Dayán los consideró inoperantes, es decir, parlamento abierto y consulta previa a pueblos y comunidades indígenas. Y después se va a un tercer tema en su análisis, que son las violaciones al procedimiento legislativo, las cuales él las demuestra puntualmente, que sí existen y como existen y son graves, entonces él considera que ha lugar a que se pueda declarar la invalidez. Ahora, ahí nos quedamos en este momento en la forma, pero en el fondo también hay varios temas que deben ser motivo de análisis, en el supuesto caso que no se vayan a reunir los ocho votos hoy en la Corte. Porque si cuando menos tenemos una votación de que seis o siete ministros están a favor de la invalidez, pero hay otros cuatro o cinco que dicen que no, entonces, dado que se requiere una mayoría de cuando menos ocho, estaríamos pensando que ya no podría ser declarada la invalidez total de este decreto por violaciones al procedimiento legislativo, y entonces se debería de seguir con el análisis de otros temas ya de fondo sobre el objeto de la Ley General de Comunicación Social, propaganda gubernamental, propaganda personalizada, entre otros rubros. Entonces puede ser declarada totalmente inválida, inválido el plan B en caso de recibir ocho votos en los primeros tres temas, pero si no recibiera, aún así, en los siguientes se podrían eliminar aspectos de esta contrarreforma. Sí, siempre y cuando se alcance cuando menos estos ocho votos. De acuerdo. Entonces serían, podríamos decir que serán catorce votaciones. No, 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 no. Porque en este momento los catorce temas que el ministro Alberto Pérez Dayán empezó a organizar en su proyecto de resolución los dos primeros temas, parlamento abierto y consulta previa a pueblos y comunidades indígenas, él los consideró inoperantes, es decir, no hay violaciones en temas de parlamento abierto o consulta previa a esos pueblos y comunidades indígenas. Pero en el tema tres es en donde él hace su análisis exhaustivo y dice, como son muy graves estas violaciones al procedimiento legislativo, se tiene que declarar la invalidez y para eso se requieren ocho votos. Y en el caso de que no se alcanzaran los ocho votos, entonces tendría que, digamos, veremos qué es lo que ocurre hoy en la Corte, pero en su caso ya se tendría que analizar ahora sí el fondo de lo que son este decreto y esas modificaciones a las dos leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas. Creo que ya me quedó claro. Entonces, si en el tercer tema, que son las violaciones al proceso legislativo, se alcanzan los ocho votos, ya no hay necesidad de discutir lo demás. Exactamente, y es lo que dice el ministro Alberto Pérez Dallán, como son tan graves, ya ni siquiera ha lugar a entrar al análisis de fondo. Entiendo, entiendo. En caso contrario, si no se alcanzan los ocho votos en este tercer tema, habría que analizar los distintos puntos de estas dos leyes. Así es, así es, y por eso va a ser muy importante lo que hoy la Suprema Corte diga, ministras y ministros, que esperemos que todos actúen con responsabilidad, con base en el respeto de la Constitución, con independencia y autonomía, y no se dejen presionar con ese tipo de comunicados. Abogado, me queda un minuto, pero ¿tú recuerdas algún antecedente antes de este gobierno, desde luego, del Ejecutivo, digamos, frente a una discusión en la Corte, en un pronunciamiento público, pues advirtiendo a la Corte que no vaya a ser tal cosa porque podría incurrir en una ilegalidad? De ninguna manera. Lo único que recuerdo es con Vicente Fox, que llegó a hacer señalamientos a la Corte cuando se habían presentado ya amparos respecto de los terrenos de ahí de San Salvador Atenco. Ahí sí el presidente Fox estaba, de alguna forma, él en contra de las posibilidades de la Corte, y mejor tuvo que dar marcha atrás a su decreto expropiatorio, ahí en San Salvador Atenco. Pues, abogado, estamos pendientes de esta discusión y seguramente le estaremos comentando. Muchas gracias, como siempre. Al contrario, excelente semana. Igualmente, gracias, Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y profesor de la Facultad de Derecho de la Unión.